Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama, cógete un cafelito, algo de beber porque hoy venimos con el análisis de este dispositivo que tengo aquí a la mano, agárrate bastante grande Honor X7, hace unos días Jaume tuvo la oportunidad de poder hacer un vídeo del Honor X8 pues bien, hoy venimos con el 7, hoy te contamos todo lo que debes saber de este teléfono que cuesta 199 euros así que, vamos a darle caña Bueno, vamos a comenzar como siempre nuestros análisis por el apartado estético, por las sensaciones que tenemos y el diseño del dispositivo lo primero que llama la atención, nada más ver el terminal, por una parte se le ha acabado trasero, la verdad que nos ha gustado mucho no da la sensación de ser un teléfono de menos de 200 euros, ni muchísimo menos y lo segundo son las dimensiones, ya veremos cuando hablemos de la diagonal de la pantalla pero es un teléfono con unas dimensiones bastante grandes 16 centímetros de alto, 8.62 milímetros de grosor y 198 gramos un peso que no está nada mal teniendo en consideración que es un teléfono grande y que tiene mucha batería así que la verdad que está bastante bien resuelto más detalles a nivel estético que debes considerar, por una parte es este acabado que tenemos en este color tan y tan bonito que según como le incide la luz, varía ligeramente todos los rosáceos, verdosos, anaranjados ya os digo, muy pero que muy elegante y es que cada vez los fabricantes están haciendo un esfuerzo en esto, teléfonos que son relativamente económicos pero que no dan la sensación de ser teléfonos baratos, ni muchísimo menos mucha predominancia en este módulo trasero con dos circunferencias bastante grandes donde se albergan todas las cámaras y luego pues lo demás, que debéis saber, pues los métodos de seguridad típicos lector de huellas en el lateral, reconocimiento facial que funciona bastante bien tenemos jack de 3.5, tenemos un USB tipo C en la parte inferior y en la parte frontal tenemos unos marquitos que no están nada mal una diagonal de pantalla muy grande y luego en la parte superior tenemos ese pequeño notch que alberga la cámara frontal poco más que contaros, hay curvatura en la parte trasera ya os digo, un teléfono grande, un teléfono voluminoso pensado para consumir contenido multimedia y con este acabado trasero con el logotipo de Honor con tantísima personalidad hablamos ya del apartado del hardware, ¿de acuerdo? os recuerdo, Jaume ya hizo el análisis del Honor X8 te dejamos la tarjetita yo hice el análisis del Honor Magic 4 Pro este teléfono es un teléfono max de acceso pero ojo, porque el hardware no está nada mal procesador de Qualcomm, concretamente el Snapdragon 680 un procesador de 6 nanómetros que ya hemos probado en más de una ocasión que le acompaña la Adreno 610 y la verdad que el rendimiento que hemos tenido ha sido bastante positivo ya sean tareas del día a día, multitarea, movernos por la interfaz e incluso juegos de una capacidad relativamente alta gráfica hemos podido jugar sin demasiados problemas ya os digo, no es un teléfono gaming, ni muchísimo menos pero para ser un teléfono de acceso la verdad que tenemos un rendimiento muy pero que muy solvente ya os digo, tanto en juegos como en tareas, consumo, multimedia, redes sociales no tendremos ningún tipo de problema si quieres un teléfono más potente pues oye, lógicamente dentro de Honor hay teléfonos más y más capaces según las necesidades que tengas repito, cuesta 199 euros y hay que considerarlo una de las cosas que sí que nos ha gustado y que estamos viendo que antes estaba solo en la gama alta y que ya se empieza a introducir en este tipo de dispositivos es el hecho de poder utilizar la memoria flash para la memoria RAM en este caso por defecto tenemos una versión con 4 GB de RAM que no está nada mal pero vamos a poder ampliar este almacenamiento con nuestros dos ya os digo, de una forma sencilla para depende de qué capacidades ya sabéis que la RAM tiene la intención de poder ayudarnos en esa memoria del día a día en multitarea en particular pues en este caso vamos a poder contar con ese almacenamiento que repito normalmente en teléfonos de gama alta lo tenemos ahora también en un teléfono como este y llegamos al apartado de la batería como os decía anteriormente es un teléfono que pesa casi 200 gramos y tenemos una batería gigante sobre todo en términos de rendimiento ya veremos que en la pantalla es un teléfono que tiene una resolución algo más baja de lo que estamos acostumbrados y eso siempre tiene una incidencia de edad directa en la batería la cuestión 5000 mAh para este teléfono y una carga rápida de 22,5W en este caso viene el cargador incluido en la caja se carga mediante USB tipo C y la verdad que estamos muy pero que muy satisfechos con la batería repito el tema de la resolución ya llegaremos a ese detalle pero seguramente este será uno de los puntos más positivos de este Honor X7 el día completo por supuesto un usuario básico va a poder hacer prácticamente dos días pongo siempre ese ejemplo un usuario como mi hermano como mi hermana que es un consumo normal redes sociales mensajería llamar ver algún vídeo de forma esporádica poder hacer dos días de batería es algo que no sería una utopía ni muchísimo menos luego por lo demás tenemos Bluetooth 5.1 tenemos NFC lógicamente y este teléfono no tiene conectividad 5G ya conocéis el Snapdragon 680 no dispone de esta conectividad vamos a pasar directamente en este caso al apartado del software vamos a contarnos un poquito las sensaciones que hemos tenido de una forma muy rápida ¿por qué? porque venimos de analizar dispositivos de Honor en el cual ya se hemos hablado de más de una ocasión de Magic UI pues bien en este caso tenemos Magic UI 4.2 eso sí basado en Android 11 algo habitual en los teléfonos de acceso nosotros desde aquí siempre vamos a reclamar la última versión del sistema operativo eso está clarísimo o sea si no lo hiciéramos no estaríamos siendo honestos ahora bien la mayoría de teléfonos de acceso ya sabéis cómo van las cosas los tiempos suelen ser diferentes veremos qué tal se porta en este caso Honor con las actualizaciones vamos a darles lógicamente un voto de confianza para poder actualizarlo pero de partida viene con esta versión minimalista sencilla que todos conocemos lógicamente que los servicios de Google vamos a poder instalar cualquier tipo de aplicación y la verdad que tenemos una aplicación que no aporta demasiado bloatware no tenemos demasiadas aplicaciones innecesarias para poder sacarle el partido dicho esto vamos a meternos ya con los apartados multimedia vamos a ver de lo que es capaz este Honor X7 lo primero de todo lo que más llama la atención de esta pantalla sobre todo son las dimensiones y es que es muy grande y también es algo diferencial 6.74 pulgadas esa es la diagonal de pantalla que tenemos con este dispositivo por norma general en la gama media suelen ser teléfonos ligeramente más pequeñitos en este caso tenemos una pantalla muy pero que muy grande tenemos el 90% del frontal aprovechado por el dispositivo tenemos 90 Hz de tasa de refresco 180 de muestreo táctil es un panel IPS con un nivel de brillo bastante aceptable unos ángulos de visión que no están nada mal pero tenemos que hablar de la resolución como os habíamos dicho el comentario anterior en este caso tenemos una resolución de 720p concretamente 1600x720 píxeles esta es la resolución dada las proporciones del dispositivo y en este caso ya os digo en ángulos de visión en nivel de brillo en interpretación nos encontraremos el panel muy habitual en esta gama de precios pero sí que desde aquí tendríamos que pedirle en este caso y nos hubiera gustado enormemente poder contar con resolución Full HD sobre todo porque cada vez se consume más contenido multimedia ahora bien el tener esta resolución ya hemos visto que tiene una incidencia directa en que el rendimiento ha sido muy positivo y sobre todo la autonomía también en este caso bueno lo que decimos siempre gustos de cada uno que priorizas priorizas la autonomía priorizas el consumo multimedia al final aquí cada uno de los usuarios tiene que elegir lo que quiere y nosotros estamos aquí para deciros los puntos en este caso más destacables y menos destacables de cada dispositivo para el apartado del audio en este caso vamos a dejarnos un pequeño trailer para que escuches qué tal se oye el Honor X7 bueno chicos pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar ya del apartado fotográfico de este dispositivo como habéis visto en la parte trasera con un diseño muy particular tenemos este diseño con dos circunferencias que albergan todas las cámaras y tenemos de todo tenemos un sensor principal de 48 tenemos un gran angular de 5 y luego tenemos un macro y un bokeh y en este caso no vamos a andarnos por la rama vamos a contaros la experiencia que hemos tenido y para mí lo más importante es que el sensor principal se comporta de una forma muy pero que muy correcta nunca esperaremos en teléfonos de esta gama de precio que tengamos un exponente fotográfico fantástico ni muchísimo menos eso lo sabéis vosotros nosotros los fabricantes al final la que analizamos de todos los dispositivos y cuando nos enfrentamos a un teléfono de acceso entre comillas no solemos tener un apartado brillante en buenas condiciones de luz con el sensor principal de 48 megapíxeles tenemos focal 1.8 como os digo tenemos un muy buen resultado buen color buen HDR y una interpretación bastante satisfactoria lógicamente cuando desciende la luz cuando es una fotografía nocturna o cuando nos metemos en interiores vemos que cae un escalón por debajo de igual forma pasa con el resto de sensores lo decimos siempre en este tipo de teléfonos el macro el de profundidad incluso el gran angular en algunas ocasiones suele ser testimoniales casi siempre van a tener una relación directa con la incidencia de la luz con buenas condiciones de luz el angular será bastante aprovechable en condiciones en las que esa baje yo sinceramente no lo recomiendo ni en este teléfono ni en prácticamente ninguno de esta gama de precios lo importante para mí que el sensor principal sí que es bastante positivo para el apartado del vídeo en este caso vamos a tener vídeo en grabación 1080 te dejamos una pequeña demostración para que veas que tal se les apaña y para el selfie tenemos un selfie de 8 megapíxeles justito también como nos ha pasado con el sensor principal si tenemos buenas condiciones lumínicas el selfie no está nada mal volviendo a contextualizar con el apartado del precio precisamente lo que ya he venido repitiendo no voy a sorprender absolutamente nadie Honor X7 199 euros esta es la apuesta del fabricante Honor ya sabéis que está sacando un montón de dispositivos después de su vuelta a nuestro mercado lo cual nos pone bastante contentos porque al final la competencia es buena para todo el mundo hay muchas alternativas dentro de la compañía diferentes fabricantes para que tú tengas la capacidad de poder escoger nosotros aquí siempre te vamos a contar lo mejor lo peor de este y de todos los dispositivos del mercado para que tengas la máxima información posible un teléfono equilibrado un teléfono sobre todo que destaca por un diseño muy bonito un teléfono muy grande y sobre todo con una batería bastante bastante generosa ya te hemos dicho los puntos donde creemos que debería mejorar cuáles son sus fortalezas para que tú ahora tengas la máxima información como hacemos en todos los vídeos aquí debajo en la descripción tendréis un enlace por si quieres echarle un vistazo te lo quieres comprar si lo quieres compartir alguno de tus amigos alguno de tus familiares siéntate libre de hacerlo así que nada familia nos vemos muy pronto en Tupes de Gama puedes seguirnos en redes sociales te puedes suscribir pero sobre todo no te pierdas porque aquí mañana tienes una cita con nosotros adiós ¡Gracias!